En Vorterix Rock Una de las maravillas que tiene, de las tantas que tiene venir a Vorterix a diario de lunes a viernes es encontrar las cosas que nos envían en medio de un gran pajar lleno de cosas, muchas bolsas en general además a lo que nos gusta la música, a lo que recibís es música, pero además hay cosas que no son de música también tenemos películas de fútbol Sí, un documental, Copa Hombre Nuevo, una película de fútbol es un grupo de estudiantes egresados de cine, video, fotografía y diseño que conformaron un grupo de cine independiente llamado Colectivo Hombre Nuevo y bajo la dirección de Esteban Giaquero hicieron un documental de lo que fue la Copa América Alternativa una especie de reunión de equipos de fútbol hecha a principios de este año, en enero, en Colonia Carolla, en Córdoba donde participaron equipos de diferentes lugares del país y también equipos de Inglaterra, Lituania, México, Bolivia, Brasil, cine el salame real, el de la colonia es así, y eso fue con la organización del club Ernesto Che Guevara, el club social y deportivo de Ernesto Che Guevara la idea es una propuesta para pensar el fútbol de una manera distinta, sin sponsor, sin... bueno, lo que ya el Che Guevara engloba en todo eso, ¿no? con las frases de, otro fútbol es posible, es un fútbol donde no hay dinero en ningún momento de por medio un fútbol inclusivo, donde también se juega mixto, no hay edades, se forman equipos, se juega esta copa y la idea es que el fútbol sea un motivo para reunir gente, para hablar inclusive de política, sobre todo en estos casos con una idea y una consigna social, ¿no? Nosotros, bueno, agradecemos, tenemos copias de la película, pero va a tener estreno comercial, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir, mañana a las 19 horas en el espacio Inca, kilómetro cero, el Gomón en Avenida Rivavia 1635, se va, en el marco de la sexta muestra de documentalistas argentinos, el DOCA se va a exhibir esta película y la verdad yo la vi, dura 50 minutos, dura, perdón, 45 minutos el año que viene se va, un tiempo, claro, porque el año que viene se va a hacer en Gualeguaychú y la idea es que sea primer y segundo tiempo y está, la verdad que es muy interesante ver cómo los equipos, sobre todo los brasileños cómo toman la propuesta, hasta hablando y metiendo obviamente en el medio a Maradona cómo idolatran a Maradona, cómo ponen, en ese contexto, muy por encima a Maradona por sobre Pelé como lo tratan a Pelé de un negro que actúa como blancos y a Maradona, bueno, el paladín de la sociedad y bueno, por todo lo que exteriorizó que siempre luchó contra la AFA, contra los poderes, contra la FIFA todas esas cosas están reflejadas en este documental la verdad que es muy interesante, mañana, martes a las 19 horas en Rivavia 1635, ahí en el espacio Inca, kilómetro cero, el cine Gomón Copa Hombre Nuevo, una película de fútbol, la verdad, muy, muy interesante la veremos Gracias. Gracias.